¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Gameplay en Xbox Series X. Estamos probando una entrega que ya habíamos probado varias veces, pero que otra vez me dio ganas de instalarlo. Y si no habías visto el canal, trato de rejugar también algunas otras entregas. Tenemos en Game Pass y Ultimate algunos juegos, varios juegos importantes de ePlay. En Game Pass y Ultimate tenemos varios juegos de ePlay. EPlay es otra empresa que tiene un gran portafolio de juegos y en Game Pass los tenemos la mayoría incluidos. Cuando son AAA, si bien no tenemos día uno de esos juegos, por ejemplo cuando salió FIFA, entre algunos otros de estos de ePlay. Cuando tenemos Game Pass y Ultimate nos dan una cortesía de una prueba de 10 horas para todos los juegos que son AAA. De esa, de ePlay y los podemos jugar perfectamente 10 horas como máximo. Pero luego después de cierto tiempo los agregan a nuestro Game Pass. Entonces está, bueno Game Pass y Ultimate está bastante buena ese acuerdo que tenemos con, bueno que Microsoft tiene con esa plataforma. Dentro de eso pues tenemos toda la serie de Battlefield. Así nos pasó con 2042 y todos los demás. Ahora, el que vamos a probar ahorita es uno que a mí personalmente yo sé que mucha gente no le, no es fan. Pero a mí me gusta muchísimo el Battlefield 5 y el 1. El problema es que el 1 me tardo mucho en encontrar partidas y el 5 no tanto. Entonces, no sé, bueno a ver, no me acuerdo mucho cómo tenía mis armas. ¿Qué tan avanzado va? Va regular, déjenme. Ahí estamos. Perfecto. Es que hagan de cuenta que... ¡Ay, con razón! Tengo mal. Configurado los botones. Ok. Este, hagan de cuenta que pareciera optimizado. Va genial, es un gran juego. La verdad se ve bastante bien. Este, chéquenlo. Se ve bastante bien. Y así también se ve muy bien en Xbox Series X. O sea, no es un tema exclusivo de Xbox Series X. Espérame, ¿por qué no...? Me hubiera agarrado un sniper. Creo que no, no, este... Se escucha gente aquí. A ver, espérame. A ver, espérame. A ver, espérame, porque siento que... O sea, me imagino que... Los enemigos van a estar más de este lado. Porque aquí no hay tantos... ¡Oh, bien! Bien. Me imaginaba, me imaginaba. Ay, no me acuerdo cómo me curo hacia arriba, ¿no? Sí. ¡No! Lo vi, lo vi. Ah, qué lástima. Bueno, ni modo. ¡No! Y perdimos. Déjenme hago uno más. Porque este ya está avanzado y no pude ayudar muchísimo. Pero bueno, vamos a hacer uno más. Listo. De hecho, no tardó nada. Y ya estamos. Se ve muy bien. Hagan de cuenta que parece optimizado. Y me recuerda mucho a la laptop gamer que tenemos con la gráfica 3050 Ti. Se parece mucho. Se parece mucho, pero mejor. Creo. A ver, ¿dónde están mis compañeros? Es que... Éramos todos. ¡Uy, uy, uy! ¿Ya? ¿Ya? Ay, no me agarré el sniper otra vez, se me olvidó. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Quién es el...? ¡Uy, uy, compadre! Bien. Apliqué un poquito de Call of Duty, eh. La verdad. Déjame, voy. Voy, voy, voy. No, este no es este... Bien. Kill. Ok. O sea... A ver, esto... Yo no soy profesional, eh. O sea, obviamente ya se veron cuenta, pero... Este... Todo suma. Ayuda. Ay, no quiero cambiar mucho, pero... ¿Arriba? Bueno. Me voy a quedar cerca del señor... Curita. No sé. A ver, voy a explorar un poquito aquí arriba. A ver si tenemos una mejor vista para... Para los malos. A ver, de este lado. No hay stick. Ay, hay uno. Es que no lo puedo marcar. Oh, ¿cómo crees? Pues, a ver, deja, voy. Te curo. Espera, aguanta, aguanta, aguanta. Vive, vive. Vive, vive, vive. No te quedarás atrás. Todo suma. Todo suma. Somos un equipo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Este lado, ¿no? Ah, bien, 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 bien. Se me olvidó cómo aventaba aquí granadas. Muévete, muévete. Vamos, vamos. Carga, carga. No, sí me vio. Sí me vio. Sí me vio. Ok, bueno. Al menos no estoy hasta abajo en la lista. Creo que aquí tenía amigos, ¿no? Me muero. No, 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 no. Venga, no, son muchos. A ver si los mata. Necesito un médico. Vamos a hacer un intento con sniper. Y creo que la gente estaba más en el puente. Entonces, vamos a ver. Acá. Te vi, te vi. Excelente. Qué buen tiro. A ver, déjenme ver si por aquí... Si anda gritando es porque ahí tiene gente, ¿no? No lo podemos terminar de matar. No, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Ok. ¿Cómo no lo viste? Aquí hay otro. Me viste, ¿no? Es que... ¿Cómo ponía mis...? Ok. ¡Uh! Alguien viene aquí. Ok. Es que escuché. ¿Otro? Carga. Ok. ¡Oh! ¡Oh, sí, sí! Lo vi, la luz. Vi la luz. Y me estaba moviendo muy lento. ¿Me puedes curar? ¡Me ayude, por favor! O sea, estoy aquí, amigo. Ah, gracias. Strongly appreciated. Excelente. Es que si me dan chance, sí soy... Sí, sí soy bueno. No, aquí ya. Hay mucho muerto por ahí. Déjenme ver. Siento que de pronto... Aquí van a querer venir. Qué mal. ¿Tundi? Te mataron, ¿no? Este... Va, te acompaño. Vamos. Todos están arriba, según yo. Uy, ¿quién? ¿De dónde? ¿De dónde? Eso. Ahí voy, amigo. Espera. Ahí voy. Aguanta, aguanta. Siete curas, siete curas. El bebé. ¿De dónde te mataron? ¿De dónde te mataron? ¿De arriba? ¿De dónde te mataron? ¡Me duele! ¡Ayuda! ¡Vérete ya! A ver, están aquí arriba, ¿no? ¿Puedo? Subir. ¡Qué buena! Llego ya tarde, pero bueno. A ver si no me caigo. ¿Había gente aquí? Llego ya, queda uno, pero pues bueno. Ni modo. ¡Qué lástima! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Qué menso! ¡Ah! Estaba rodeado. Ya valimos. Pero bueno, estuvo bueno. ¿Cuántos hice? ¿Cuántos hice? 12. Bueno. 12 kills. No, pues ya valí. Es que si me dejo morir ya. Acabamos con el juego. No, ya valió. Ya valió. Bueno. Derrota. Pero bueno, hice lo que pude. 12 kills. Estuvo difícil. La verdad es que el matchmaking estuvo rudo. Bueno, o sea, a veces toca fácil y a veces, en este caso, me tocó difícil. Con gente que mató mucho. A ver, tenemos. ¿Cómo es algo de aquí? A ver, espérenme. Déjenme ver la clasificación. Sí, bien. Imagínense, tenemos uno que hizo 44. Y del otro lado 31. 22. 15. Bueno, fui del top 4, por lo menos. Y mucho novatín. Igual que yo, pero con la mitad de kills para abajo. Y hasta lo mataron 20. Bueno. Pues bien, amigos. Hasta aquí nos quedamos. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente. Es que estoy viendo que otro. Porque este de Battlefield Hardline lo quiero bajar para hacer la historia. Entonces, bueno. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao. ¡Gracias!